Sí, fueron las participantes de la novena competencia en Laurel Park. Retrasa Propre Star, se queda en la última posición por fuera. 5,2 viene a buscar la punta por dentro. Se coloca Lady Musler en la tercera posición. Carmel Sunrise para el cuarto Daily Planet. En el quinto lo hace Perfellet Golden. Más atrás se moviliza Mike y un Lady junto a Cecilita. Y se ha quedado en la última posición tal cual como partió la número 6, Propre Star. Vaga la recta de enfrente en Laurel Park. 23,3 es el parcial para el primer cuarto de Milla. 5,2 señala el camino. En el segundo lugar Lady Musler. En el tercero por fuera se moviliza Carmel Sunrise para el cuarto. Lo hace Perfellet Golden. En el quinto se queda Daily Planet. Más atrás Cecilita. Penúltima Mike y un Lady. Y sigue en la última posición, Propre Star. La media milla la pasaron en 49. Exacto, siempre con 5,2 en punta. En el segundo lugar por fuera continúa Carmel Sunrise. Para el tercero Lady Musler. En el cuarto comienza su avance Perfectly Golden. Para el quinto se coloca Daily Planet. Más atrás por fuera lo hace Mike y un Lady. Desde el fondo inicia su avance. La número 6, Propre Star. Dejando en el último puesto a Cecilita. 1,13,2 para los 6 furlones. Cuando ingresan a la recta decisiva. Trata de colarse por dentro Lady Musler. Por fuera viene a buscarla Carmel Sunrise. También trata Perfellet Golden. Y se cuela por dentro Daily Planet. Daily Planet por dentro y por fuera Perfellet Golden. Y por centro viene Carmel Sunrise. Final de categoría por dentro. Líquido la carrera. Daily Planet. El segundo lugar es para Perfellet Golden. En el tercero Carmel Sunrise. Cuarta Propre Star. Quinta Lady Musler.